Hola, hoy les quería hablar sobre las formas en que los narcisistas, psicópatas o personas tóxicas tratan de arruinarnos la vida básicamente y en especial sobre si uno es padre de niños que tienen uno de los padres o madre padre o madre narcisista entonces uno tiene que mantener una línea de contacto lamentablemente y en general es por mail, ¿no? lo que yo quería decirles es que voy a hacer varios videos en este caso es como ellos se pueden comunicar con ustedes que es por mail es conveniente que sea por escrito y no mantener las vías de contacto por teléfono o reducir lo más posible el contacto con ellos, ¿no? las personas tóxicas son muy dañinas y no pueden llegar a destruir la salud física y mental entonces hay que reducir el contacto con ellos y bueno, si uno es padre o madre y tiene el otro padre o madre narcisista entonces o psicópata o tóxico tiene que manejar ese tema entonces reducir a email la comunicación con ese otro padre narcisista, psicópata o tóxico entonces el tema es que inclusive por mail nos van a agredir, nos van a amenazar nos van a chantajear, nos van a decir cosas que no son apropiadas no son una persona sana, digamos entonces nosotros nos vamos a tener que mantener fuertes durante toda la vida básicamente para lidiar con estas personas entonces yo voy a nombrar varias cosas que ellos pueden hacer en este caso con los mails nos mandan, no es que te mandan un mail te mandan 20 en un día te mandan 5, 7, un montón sobre el mismo tema te agreden como, digamos, de una forma en la que ellos pueden y el único medio que tienen es el mail, entonces lo usan y el tema, lo importante es no responder no engancharse con la agresión porque ellos saben perfectamente nuestras debilidades lo que sea entonces ellos van a apuntar a eso y como nos conocen porque son nuestra expareja entonces lo que tienen que hacer es reducir el contacto no responder no demostrarles emoción porque ellos lo que buscan es nuestra emoción que nos enojemos todo eso quieren, ¿no? que nos enojemos con ellos es lo mejor que les puede pasar porque si nos ven sufriendo o lo que sea entonces, bueno, nada hay que responder de una forma muy neutra muy... ¿sí? ¿no? obviar todas las agresiones que dicen como si no existieran eso es lo peor que se les puede hacer pero no solo por eso de responder de esa forma sino porque es para cuidarse uno mismo, ¿no? no engancharse con eso lo más posible hay que tratar y bueno, estar al tanto de que ellos van a hacer eso esperar eso y saber que se manejan así y ya después deja de afectarnos bueno eso es todo por hoy suscríbanse a este canal si les interesa denle like a este video tengo una maestría en counseling entonces me interesan todos estos temas y me gustaría ayudar a cualquiera de ustedes que esté pasando por esto si les interesan estos videos déjenmelo saber abajo en los comentarios y suscríbanse para más espero novedades gracias hasta luego luego luego